bueno llevamos toda la mañana ya pedaleando tenemos tres kilómetros bastante complicados que marcan todos los mapas que es un poco difícil lo estamos viendo ahora mismo por donde va el track y es que es una pared es una pared en mitad de ese cerro de allí evidentemente nos hemos metido por un marronazo buenos días bueno hemos amanecido aquí y así bueno esta noche hemos dormido súper bien la verdad no hemos pasado mucho frío ni nada excepto un sustillo que nos dio al principio de la noche antes de echarnos a dormir de un animal y yo que no se hizo ruidos y nos asustó y salimos ahí a asustarles nosotros y nada se fueron enseguida lo que fuera un jabalí o un zorro esa es la teoría que tenemos y nada que hoy esta mañana hace un poco de fresco pero sobre todo en niebla como podéis observar pero bueno hemos mirado el tiempo y es sólo aquí que avanzaremos un poquillo ya saldrá el sol y además no tenemos que ir por la carretera que vamos por un camino que no habrá coches entonces eso desayunaremos aquí que estamos preparando el desayuno y ya está a la marcha no 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 Música Bueno, ya estamos preparados, hemos recogido todo, hemos desayunado, hemos dejado todo tan limpio como lo hemos encontrado incluso más y nada, nos hemos preparado, nos hemos puesto pantalón largo y sudadera y cortavientos porque esta niebla nos ha ido en toda la noche ha refrescado un poquito, pero bueno, hemos dormido muy 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 bien y nada, el pueblo siguiente que hemos visto en la predicción de tiempo, que sí que tiene sol aquí parece que se queda la nube todo el día, así que suponemos que es una niebla que ha entrado y se ha quedado aquí entre montañas vamos a ver si encontramos el sol Música El día, poco a poco, iba mejorando Aunque permanecía nublado, la temperatura iba aumentando progresivamente Los caminos que íbamos recorriendo eran, en su mayor medida, cómodos para rodar con seguridad Música 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 En los segmentos de carretera apenas circulaban coches, quizás por ser el último día del año, y los paisajes, sencillamente maravillosos. Estábamos realmente encantados de haber decidido realizar esta ruta, y haberlo hecho por sendas. Lo que todavía no sabíamos era que un par de marrones nos esperaban un poco más adelante. Bueno, llevamos toda la mañana ya pedaleando. Hemos avanzado muy poquito, porque la verdad es que nos está gustando mucho. Estamos parando por todos los sitios, echándonos fotos, vídeos, disfrutando el camino, la verdad. Y ahora tenemos tres kilómetros bastante complicados, porque hay dos posibilidades, o dar marcha atrás y volver por la carretera, que no nos hace mucha gracia, o venir por aquí, que marcan todos los mapas, que es un poco difícil. Así que vamos a ver si es tan difícil. Esperemos que no, porque con estas bicicletas tan pesadas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno efectivamente nos hemos metido en un pequeño lío pero bueno la verdad es que el camino es muy chulo y ahora tenemos que ir por aquí con mucho cuidado por supuesto y con un poquito más de cuidado vamos a ponerle doble de cuidado evidentemente nos hemos metido por un marronazo bueno pues el atajo que habíamos cogido que sólo eran dos kilómetros nos ha costado una hora y cuarto para hacer dos kilómetros y la otra opción era de aproximadamente unos 40 minutos así que muy bien muy bien no sale no sale muy bien el atajo vamos a intentar llegar a las negras y es tarde es 31 de diciembre a ver si podemos encontrar algo de pan para comer porque si no pues nada nos comeremos unas latas que llevamos ahí ahí a palo seco y ¡Gracias! 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 Les he puesto un bar a rellenar todas las botellas así que yo creo que para una ducha rápida nos da Y nada, estamos aquí perdidos en medio de la nada a buscar un sitio para acampar todavía nos queda una hora y media de luz Pero ya viene la niebla otra vez ¿Otra vez? Oh no... Pues nada, pues a ver lo que hacemos Bueno, pues cambio total de plan porque hemos visto la senda por donde circula el track que teníamos y un chico que venía corriendo, iba corriendo por montaña, nos ha dicho que eso era imposible, que a él le ha costado bastante subirlo, que iba con la familia y ahora le ha costado muchísimo bajarlo y que no, que si queríamos ir a verlo y tal, por si no nos lo creíamos, pero vamos, que él ha dicho que ha sufrido y tenía pintas de montañera. Y que se veía enfrente de la senda. Lo estamos viendo ahora mismo por donde va el track y es que es una pared, es una pared en mitad de ese cerro de allí y nada, vamos a dar la vuelta, tenemos que buscar un sitio para dormir, hoy 31 va a estar un poco difícil y nada, tenemos que dar una vuelta pues de 30 kilómetros, así que se nos empieza a echar un poco el tiempo encima. Bueno, pues nos hemos venido por un camino y hemos encontrado aquí una especie de pozo que está a medio construir y bueno, vamos a echar la tienda por aquí y vamos a dormir muy, muy tranquilos. Fijaos qué puesta de sol, más bonita. Mañana el sol igual tarda un poquito más en salir, supongo que saldrá por allí. Y nada, yo creo que vamos a pasar la noche muy, muy tranquilos. Nos está abriendo la niebla, que es lo que más temíamos, así que bueno, a ver qué temperatura hace, pero vamos, yo pienso que hoy no vamos a pasar mucho frío. Y nada, a comer algo, a leer un poquito y a disfrutar. Ahí tenemos a Irene tomando una ducha caliente en el spa. Bueno, pues hoy 31 de diciembre tenemos una comida especial cocido madrileño. Pues chicos, después de todo lo que hemos empujado la bici, esto entra, que da gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!